Vamos a ver, vamos a regular En algún momento tenía que tocarte Tiene que ser al principio, tío Vale, tío No voy a jugar Horus Estoy hasta los cojones de los dioses de mierda ¿Qué? ¡Pero si tienes la barra en negro! A mí me están grabando, tío Vamos, Rodolfo Tío, alguien me hace una explicación A ver, chavales, vamos a ver Vamos a hacer el moñito aquí y ya está Dios, la verdad que Wanchi se me dio mejor, eh Esto está saliendo terrorífico, tío Renovamos Más o menos, más o menos, ¿vale? Más o menos Bueno, más o menos, ¿no? Bueno, yo creo que ha quedado niquelado Sinceramente A ver, consumáis un menos Pero se ve... ¿Sabéis quién es? ¿Sabéis quién es? 100% que entre un tío nuevo ahora mismo al streaming Y diga Este es TIR, mi loco Pero qué guanyú, tío Qué guanyú, mi loco Qué guanyú, tío Es que la barba La barba me está haciendo un mal, tío Espérate, tío Por sure Es malo Está calcado Calcado, tío El que me diga que no No sé, tío Es hater y ya está, tío Es hater Joder, tío Perfectamente De repente es una puta ¿Qué? Espera, burla Listo ¿Vo? El 033 Por favor Por favor Que no me toque ahí, tío Por favor 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 Yo no, por favor Yo no Me voy, me voy Me voy No Hermano Lo sabía que me iba a tocar a mí, tío El papita sigue vivo, señores Por favor Por favor, tío Dime que sí No me la creo El soltón no tiene dos Por favor Murió, ¿regués hablando de la cocina o qué, tío? Bueno, yo qué sé Suena a la quesa de Tyr Hercules Yo qué sé Hacemos un tren Alguna cosa Progresiva Vale, bien, 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 bien Buena, va GG Ahora para el final Ya, ¿no? Uff, tremendo Esa es Esa es Es muy fácil Es muriada, tío Oro ¡Bolo! ¿Qué? ¿Qué éste has Linc? ¿A dónde me va el Destroyer? A ver No, 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 a ver Se lo carga Nada, he ejecutado, si es que alguien que espera, bro ¿Va a ultar? ¿Lo ha tragado? ¿Qué coño? ¿Quién ha puesto el portal? ¿Qué ha metido? ¿Está metido en crisis? Una lástima En fin, tío O sea, me tocó un Hércules contra un Ares Es que esto es de traca, tío En fin Yo tengo que estar todo low Porque me ha bajado la vida Pero, ¿y yo? ¿What? Pero no le he pegado una gocilla a la torre, tío Con el... ¿Qué? ¿Pero qué ha matado? Ay, qué pena Te confieso que he fallado Tío, no es nada ¡Tío, tío, 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 tío ¡No tiene rango, tío, 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 tío ¿Tienen alguno de ellos DNA? Ah, bueno, el Mereles tiene toda pinta que es DNA, ¿no? Digamos No, el Mereles... Ah, no, era el... Era el drope, de verdad Drope de Perú De verdad, tío, tío, tío SP el pil, tío SP el pil, increíble La gente juega la canesa, tío La han tenido que meter de puñetazos en el colegio, tío Madre mía, tío A ver las de estas, a ver las de estas ¡Cuidado! ¡47 cards! ¿En cuánto? En una hora y media ¿Qué es? ¿Un bang, all y ya? ¿Así? ¡Yiiiiuuuu! No sabía que pasaba esto, cabrón Diabólico Cristian Buena Hombre, ha pasado tiempo, ¿no? ¿Dotelplay, eh? ¿Dotelplay 4? Sí, sí ¿Sólo sabes cuáres silas? ¿Has por ahí ya o no? No, 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 no Ahora ya hago god pull Mira, juego Heindal Sí ¿Qué cojones me ha metido? ¿No, qué? ¿Qué ha pasado? Me mata esto, tío Julio Me mata, Julio Ve ahí al fache uno de vida Y urtea ¡Hola! Es que esto ha sido Y encima, mira todo Mueve la cámara, cabrón Julio, una cosa Los que estáis en bronce 4 Y no sabéis jugar Y no sabéis ni tirar WSD ¿Por qué estáis hablando, hermano? Que se saca una buena partida ¿Pero qué estáis hablando? Mira esto, por favor Mira, mira, mira esto Mira dónde estoy Mira esos giros de cámara Si no se me ve Es que ni se me ve siquiera Se ha sacado una buena partida Cabrón, déjalo Este cuadro del fondo Colgado sobre la pared ¿Qué es? ¿Esto de aquí? Mira, has visto ¿Has visto? Porque me salen anuncios De condones ¿No ven que estoy viendo Un streaming de Smile? Ya, pero me estoy cogiendo A todo el mundo, tío Hay que hacerlo con protección Son muy malitos, eh ¡Mira! ¡Jaile! ¡Estoy encima de la Spikes! De verdad, tío ¿Yo qué tengo que hacer Para coger las Spikes? ¿Me estás esperando ahí, Julio? Al Blue, bicha ¿Tu Blue está? ¿Ves, Julito? ¿What? ¿Julio? ¿Qué me han echado el lobby? A mí me están grabando, tío Y yo, hola ¿Pero dónde estoy? ¿El show de Julio o qué, tío? Invítame Me he hecho uno más y me... ¿Una más? Picha, ¿no tiene que entrar a trabajar a las 6? ¿No es a las 7? No, a las 7 A las 6 me levanto ¿Vas a dormir 5 horas? ¿Qué te digo, tío? Soy un guerrero Tú es que estás mal acostumbrado Yo sí tengo micro Yo sí tengo micro ¿Quién? ¿Quién eres tú? ¿Y tú quién eres? ¿El Salsa Lager? Sí, soy yo Me voy yo a caso al 2 también Un momento No, tú no ¿Por qué? Si estás en equipo, ¿eh? ¿Y yo? ¡Ah! ¡Uy, tío, tío! ¡Ah, sí! ¿Qué estás haciendo con lo...? A mí me están grabando Droppers Me están grabando Yo no estoy grabando la partida Y muero, tío El Salsa Lager me ganquea ¡YON! ¡El Salsa Lager me ganquea! ¡El Battle Crazy, Miguel! ¡Mirad, mirad! ¡Mirad! ¡Y SE LA PERDA! ¡PULO W! ¡Pero de qué te ríes, cabrón! ¡Que no tiran ni una bitch! A ver ¡Ya, chico! ¡Qué ha... ¡Y se va riendo! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Ay, yo no! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Io! ¡Escúchame, brother! ¡En bronce! ¡Tío, me están tanteando! ¡En bronce! ¡Eh! ¡Coño, una bitch! Y aquí me voy a quedar Hasta que vuelvas Y te vuelva a matar, hermano Sopla, nucas Voy a perder, tío ¡Voy a perder la tercera partida! ¡Uy, le va a open! ¡Y se pilla la chula, tío! ¡Counter directo del counter directo! A mí me están grabando, hermano 4K HD ultra, tío ¡Tómeme los huevos! Tranquilidad Tranquilidad en las masas Y yo ¿Has habéis dado cuenta? A esto hemos llegado, tío A celebrar ganar en oro, tío Es que es patético, tío Esto estamos celebrando, tío ¡Suuu! ¡Y me la pena! ¡Me la pena! Gracias Toma Topla, nucas Ya la torra, mío, sol, rabana ¿Ve? ¡Tío, vaya mierda de portal me ha tirado! ¡Tío, papito, tío! Que era para ellos, tontos, nado, tío ¡Io, yo, yo! Digo, yo, no puede ser, ¿no? No puede ser, ¿no? No, pues sí, sí puede ser, sí Es que yo me quedo calvo, tío ¡Que hagas algo! ¡Joder, tío! ¡Me graban! ¡Me graban! ¡Me graban! ¡Me graban! ¡Me graban! ¡Me están grabando! ¡Me están grabando! ¡Me están grabando! ¿Dónde se ha quedado el Orbit? ¿Hola? ¿Y el Orbit? ¿Tiene enemigos? ¿Alguno que otro? ¿Alguno que otro? Ponle atención, Julio ¿No tienes enemigos? ¿Nadie tiene enemigos? ¿Nadie en este mundo merece ser herido? Gracias ¿Qué LHF? ¿You like, dude? No tengo enemigos, no tengo enemigos Thank you C dos puntos ¿Qué carajo es eso, eh? ¡Me cago en tu puta madre! Yo no tengo enemigos, cabrón Y yo le meto una paliza a este nota, tío Y yo, este tío me está cayendo muy mal ¿Por qué me voy en la boca Y el pavo me está diciendo Lo bien que he jugado, tío? Joder, qué rabia me da, cabrón Llora o algo, tío Esta gente tiene que estar loca, eh Chicó, mata en potencia, ellos Te lo digo, eh ¿Qué estás haciendo, Marquitos? Te echo de menos ¿Hola? Te echo de menos ¿Qué? Te echo de menos ¿Cómo jugar? Te echo de menos No sé si podemos jugar, eh Que tengo un héroe del mod, amén ¿Te espero? Sí, sí Bien, gracias ¿Cómo velocista el huarcho? En un bar de swingers Muerto Me gusta arriesgar siempre en las partidas Porque el riesgo te puede dar Ese potencial, ¿no? ¡Uh! ¡No! ¡Aaah! Han matado a los arqueros Por la plata baila el mono Me dice el subnormal este Por el streaming, tío ¡Sopla pollas! ¡Pinca madre, tío! Bueno, chavales Lo que he puesto en el Twitter Muchas gracias por el extensible La verdad que Ha sido la polla ¡Sopla pollas!